El chorobis de cuerda de cubestana, niña que voy de rondar, dame una rama de tomillo verde, 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 tamar, que corazón prenda, que prenda el alma. Dame una rama de granidad, que por el monte andaba perdidita, es tu que dolor, dolor, fuerza de pena rendida de dolor, tú conmigo, yo contigo, hemos de vivir penando, penando, dolor, si, no, hemos de vivir penando, penando de amor. Dices que no me quieres tú ni tu madre, si una puerta se cierra, otra se abre. Que tomillo verde, 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 tamar, que corazón prenda, que prenda el alma, dame una rama de granidad, que por el monte andaba perdidita, es tu que dolor, dolor, fuerza de pena rendida de dolor, Tú conmigo, yo contigo, hemos de vivir penando, penando, dolor, si, no, hemos de vivir penando, penando de amor. Dices que no me quieres tú, dices que no me quieres ni me has querido, váyaselo comido por lo servido. Que tomillo verde, que verde, que corazón prenda, que prenda el alma, dame una rama de granidad, que por el monte andaba perdidita, es tu que dolor, dolor, fuerza de pena rendida de dolor, Tú conmigo, tú conmigo, yo contigo, hemos de vivir penando, penando, dolor, si, no, hemos de vivir penando, penando de amor.